El defensa goleador, el capitán, uno de los referentes, tiene un futuro incierto en este momento en el municipal de Pérez Celedón. Keylor Soto se dará un tiempo para tomar una decisión. La oferta económica está, pero algunos detalles hacen que el defensor esté pensando su futuro. Bueno, ya la parte económica está en el club, pero hay detalles que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces estoy dándole oportunidad, dándole tranquilidad para no tomar la decisión muy pronto. Keylor termina contrato este miércoles en el juego contra Guadalupe. Pero sí, finalizo el contrato ahora el miércoles, si Dios quiere, mañana. Será mi partido final y esperemos que también ganemos los tres puntos mañana. La decisión se tomará en familia y se tomará con calma. Me voy a tomar mi tiempo, la verdad que voy a estar tranquilo con la familia, voy a tomarla en familia. Creo que quiero el bien para mi familia, quiero ser feliz, como decimos. Y entonces para mí la felicidad es mi familia y voy a tomarla en tranquilidad con ellos, a ver qué va a pasar. Esperemos un Dios de que, bueno, si es acá, sería importante para mí terminar con Pérez Celedón, carrera en el futuro. Pero bueno, si no es acá, tratar de tomar la mejor decisión para el bienestar de mi familia. El defensa goleador del Pérez analiza su futuro.